La ocupación estadounidense en Siria tiene un único objetivo, robar. Es la acusación que el gobierno sirio grita a los cuatro vientos, mientras se guarda un absoluto silencio de los países que se jactan de ser los paladines de la democracia. Las tropas de ocupación estadounidenses, con el pretexto de devolver la democracia a Siria, sacían su sed de petróleo con los recursos del país árabe. El contrabando de petróleo sirio es llevado a cabo con la ayuda de activistas locales autodenominados las Fuerzas Democráticas de Siria, FDS. El saqueo descarado de las fuerzas de ocupación es señalado por otra potencia mundial. ¿Qué país se ha unido al clamor de Siria? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El ministro del petróleo de Siria, Bassam Tomé, alza su voz para denunciar públicamente la acción infame que realizan las tropas invasoras estadounidenses en territorio sirio. Según el funcionario, Washington roba el 80% de la producción de petróleo del país árabe. Bassam Tomé señala que las fuerzas de ocupación estadounidenses y sus aliados, entre ellos las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, la minicia kurdo-siria, ocupan los yacimientos más importantes de los campos petroleros en el este de Siria. Durante el primer semestre de este año, la producción de crudo promedio era de más de 80.000 barriles por día, de los cuales 66.000 barriles diarios han sido robados y contrabandeados por la democracia de la Casa Blanca. Antes del conflicto, los hidrocarburos representaban una de las principales fuentes de ingresos del país levantino. En 2010, eran el 35% de las exportaciones y el 20% de los ingresos del gobierno, según la revista económica en línea The Syria Report. Por su parte, el viceministro del petróleo en Siria, Abdullah Qataf, aseguró que el país levantino ahora depende de la importación para garantizar las necesidades de hidrocarburos. Y a pesar del bloqueo y las enormes dificultades, existen desde hace dos meses una relativa estabilidad en el suministro de derivados del petróleo en el país de Asia Occidental. Según denuncias de Damasco, Washington intensificó su guerra económica contra Siria al ocupar el 90% de las zonas productoras de petróleo en el país e imponiendo la llamada Ley César, que impone sanciones a cualquier empresa de un tercer país que trate con Damasco. Según informó la agencia nacional SANA, la forma como las tropas estadounidenses se roban el crudo sirio es a través de caravanas cargadas con el hidrocarburo. Estas caravanas salen del territorio de Siria a través del ilegal cruce fronterizo de Al-Walid, el cual suelen usar las tropas invasoras para entrar y salir al país con rumbo a Irak. El descaro del robo llega a niveles tan grandes que Washington instaló una refinería de petróleo de forma ilegal con una capacidad de refinar 3.000 barriles diarios en los campos petroleros de Al-Ramelán, en la nororiental provincia de Hasaqué. Según fuentes locales anónimas, han informado a SANA que un convoy de 79 vehículos de las fuerzas estadounidenses que incluía contenedores y camiones cisterna cargados con crudo sirio robado, entre otros, se dirigió al norte de Irak a través de los cruces ilegales. Es obvio que el oro negro de Siria ha convertido este territorio en un lugar atractivo para Washington y sus aliados, de tal manera que el crudo sirio es el factor más importante del comienzo y prolongación de la crisis en el país levantino. Ante la denuncia de Siria, los países occidentales que se rasgan las vestiduras en nombre de la democracia enmudecen. Se vuelven víctimas de una ceguera selectiva, la cual no deja ver los vejámenes del país de las barras y las estrellas en suelo levantino. En el mes de mayo, Rusia se sumó a la postura denunciante de Siria e indicó que la ocupación estadounidense atenta contra la estabilidad de Siria y que Washington aumentó el contrabando de petróleo en el territorio sirio. El establecimiento de una paz y estabilidad plena en el país sirio se ve obstaculizado por la ocupación ilegal de Estados Unidos, denunció el representante de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de civiles durante los conflictos, el diplomático ruso reprochó el saqueo descarado de los recursos naturales y agrícolas de la nación siria por Washington. A la postura rusa se sumó en el mes de agosto China. Las autoridades estadounidenses deben detener de inmediato la exportación ilegal de productos agrícolas y petróleo desde territorio sirio, dijo el portavoz de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin. Durante un encuentro con la prensa, el vocero instó a Washington a respetar la soberanía y la integridad territorial de Siria, país en el que mantiene un contingente militar con la complicidad de grupos extremistas armados. Además, el diplomático chino demandó que Washington levante las medidas restrictivas unilaterales impuestas de manera ilegal contra la nación levantina y compense los cuantiosos daños provocados al pueblo sirio con acciones concretas. Wang recordó que la Casa Blanca usualmente se jacta de poseer estándares más altos en derechos humanos y en el Estado de Derecho, pero señaló que sus acciones en Siria prueban que en realidad falla en estos aspectos. Por su parte, Washington intensificó su guerra económica contra Siria al ocupar el 90% de las zonas productoras de petróleo en el país. Las fuerzas estadounidenses saquean las riquezas sirias de petróleo y cereales en coordinación con la milicia separatista del FDS. Además, los embargos impuestos por Occidente a Damasco afectaron seriamente el sector petrolero sirio, haciendo que las multinacionales abandonaran el país devastado por la guerra, dejándolo a merced del pillaje dirigido desde Washington. Según fuentes oficiales sirias y tribales de la provincia Al-Hazaka, han confirmado a Sputnik que los militares estadounidenses habían confiscado tierras pertenecientes a los sirios para expandir las áreas bajo su control en las cercanías de las instalaciones petroleras de la región. Hoy en día, los estadounidenses están en el noreste de Siria, controlando y robando todos los campos petroleros sirios. Si podemos liberar a esta región de la ocupación estadounidense, esto revivirá la economía del país, ha declarado el embajador sirio en Rusia, Riyad Haddad. Autoridades estadounidenses argumentan que el objetivo norteamericano, en realidad, busca asegurar el control de los campos petroleros de Siria e impedir que los elementos de Daesh vuelvan a apoderarse de estas zonas ricas en hidrocarburos. El gobierno sirio denuncia la presencia ilegal de Washington en zonas ricas en crudo y la considera una violación absoluta de su soberanía. El país levantino asegura que utilizará su derecho a responder a la ocupación como mejor le parezca y promete recuperar pronto todos los territorios ocupados sirios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es